Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAC, una empresa mexicana, registrada en México, a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Gross Gran Límite, una empresa que se presume que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Álex Saad. Esas pruebas también las tenemos con nosotros. Voy a entregarlas a las autoridades de distintos países, Estados Unidos, Colombia, España, para que se investigue, porque en virtud del principio de la jurisdicción universal y visto que en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos.